Hola, aquí Friné de Juan Palitos Chinos. Les mandamos un saludo, vamos a estar platicando y no te duermas, sigue viendo Desvelados. Raza Desvelada, ¿cómo están? Juan Ramón Palacios, qué gusto saludarlos, Raza. Como lo estuve comentando en otros programas, viene la sensación, viene este dueto que estaba verdaderamente causando estragos en todas partes, vienen de una gira muy, muy exitosa. Ahorita vamos a platicar un poquito de todo lo que han estado haciendo, pero sus números en redes son una locura. Mi comadre y amiga ya está aquí, que viene siendo la mitad del dueto, Juan Palitos Chinos. Por favor, denle un aplauso a Friné Alejo. La hola, la hola. La hola, hola. ¿Cómo estás, Friné? Qué gusto saludarte. Muy bien, un placer tener aquí la mitad del corazoncito de Juan Palitos Chinos para cotorrear un rato. Juan María, amiga, platícame cómo se conocen ustedes y por qué la idea de expresar a través de la música, que para mí, pues, parece poesía musicalizada. ¿Por qué la idea de expresar a través de la música sus sentimientos? JP y yo nos conocimos por internet jugando Calabozos y Dragones. Ese fue nuestro primer acercamiento y de ahí nos dimos cuenta que teníamos mucha afinidad a la música y gustos similares. Y creo que eso hizo que empezáramos a trabajar, no trabajar, más bien hacerlo como hobby en un principio. Era como, ah, pues vamos a escribir canciones, no sé, que nos gustaba mucho en ese entonces, que siento que en México no se escuchaba tanto. En ese entonces había mucho bedroom pop o indie pop, nos gustaba mucho el disco. Y bueno, lo que nos denomina mucho es el city pop japonés, que lo pueden buscar en YouTube. Y es como una música ochentera tropicalizada que suena como Luis Miguel, pero todo lo cantan en japonés. Y justo eso empezamos a escribir música que, pues no sé, que tuviera ese ritmo así como que nostálgico. Y todo salió muy natural. Después de eso todo era un hobby y se lo empezamos a enseñar a compañeros y familiares y les gustó muchísimo. Y después de eso dijimos como, ah, bueno, hay que sacar la rola. Y en el segundo sencillo fue cuando Juan Palitos Chino se hizo un poquito de boom en redes sociales y ya desde ahí ya no paramos de chambear. Una locura, comadre, lo que pueden hacer las redes sociales al grado de que hiciste sold out en Ciudad de México, en Estados Unidos, en Dallas, en Austin. Fuiste a Santa Fe de Bogotá en Colombia, vas otra vez al DF, vas a Lima, Perú, luego vas otra vez al DF, vas a Buenos Aires y luego vienes a Monterrey y luego tienes Querétaro, Puebla, Guadalajara. O sea, ¿imaginabas que iba a ser esta locura por su música? No, para nada. Creo que no sabíamos que iba a ser así de grande, pero una cosa que sí sabíamos era que queríamos mucho el proyecto y era cosa seria, pues. Entonces, durante estos cuatro años escribimos el álbum que salió este año y es el que hemos estado moviendo y pues ha sido pura viajadera. Creo que otra cosa que aprendimos mucho ya toureando y yendo a Latinoamérica y a festivales como South by Southwest ha sido también, pues no solamente hacer bailar a la gente con nuestra canción en plataformas, pero también, pues, dar conciertos muy divertidos y muy padriuris, la verdad, donde estamos muy emocionados de visitar Monterrey otra vez, que es este viernes. Lo visitamos el año pasado con los amigos, estuvo muy divertido, pero siento que este ya, no sé, este show va a tener un cuerpo y forma diferente. Hablando de forma diferente, tienen muchos amigos aquí en Monterrey, mucha gente que los sigue. ¿Qué va a haber en el Café Iguana en esta presentación que tienes este fin de semana de Juan Palitos Chinos? Que, que, que pudiéramos tropicalizar Reggio Montana, o sea, saldrás con sombrero, estará mi primo Pato Machete, el chete, ¿a quién van a invitar? Uh, eso es, eso es sorpresa, no puedo decir mucho, pero ¿de qué vamos a usar botas? Vamos a usar botas por ahora. Muy bien, eh, las, las rolas, cuando me amabas, o, la otra canción, este, ¿por qué no me contestas? ¿Quién las compone y cómo nace, cuál es el proceso creativo de Juan Palitos Chinos? El proceso creativo siempre es 50-50, casi siempre, y la mayoría de todas las canciones se escribieron en la sala de JP, que ahorita no está con nosotros, pero lo escribíamos en un piano, y lo que hacemos siempre es, si una canción es buena en el piano, ya podemos pasar a producirla ya en computadora y grabar y añadir más cosas. Creo que lo más importante de las canciones en Juan Palitos Chinos es el piano y el bajo, muchas melodías muy pegajosas, y pues sí, las letras ahí, es lo único que nos da pena, como que en eso ahí en las letras nos separamos, y cada quien escribe así como las ideas, y luego hacemos una miscelánea de todo lo que se nos ocurrió. Y pues sí, casi casi hacemos eso, ¿por qué no contestas? De hecho nos ayudó un productor de Monterrey, que se llama Coco Santos, que tiene el proyecto de Clubs, a mixear esa rola, y creo que justo esa rola es de las más tardadas que hicimos del álbum, tardamos como unos tres años en encontrar como el sonido perfecto de esa canción, y justo pues el Coco le dio al clavo. Sí, y obviamente el nombre del disco, que ya juntas todos tus éxitos, Natsukashi, Natsukashi, que quiere decir precisamente evocar, regresar, traer algo de la memoria, ¿no? Por eso el nombre del disco, por estar recordando grandes momentos y acordarse de la mejor época de la música en el mundo, que son los ochentas. Sí, más que eso, porque sé que existe mucho la nostalgia y los ochentas y regresar, pero Natsukashi es una palabra japonés que siento que equivale como a empalagoso en español, como que no hay una palabra de empalagoso en inglés o en otro lado. Natsukashi en japonés es nostalgia feliz, es como cuando vas a la escuela y dices, ay, ¿te acuerdas cuando nos comíamos un elote afuera de la escuela con todos mis amigos y así? Sí, este, es más o menos eso, y sí es evocar a la música y dar nostalgia sonoramente, pero también utilizamos esa palabra y ese nombre porque creo que nos tardamos cuatro años en hacer ese álbum, y justo todo ese proceso y toda esa línea del tiempo ahora para nosotros es nostalgia feliz, es como nuestros años escolares de Juan Palitos Chinos. Excelente, y obviamente los palitos chinos pues eran estos juegos que nosotros jugábamos, ¿no? Que ahora los huercos están todo el día pegados al teléfono, pero jugábamos a los jacks, a la matatena, al boto, la trice, este, bote pateado, y jugábamos a los palitos chinos, ¿de ahí viene el nombre? Es, es una teoría muy, muy buena, pero no. El nombre parte de que ya teníamos la canción y todo, pero para subirnos a Spotify y a todas las plataformas no teníamos nombre, y JP tenía una cuenta abandonada de Instagram, eh, haciéndole honor a su nombre, porque su nombre es Juan Pablo, eh, a las Olimpiadas Chinas en ese entonces, del dos mil seis. Dos mil ocho, Beijing, Corea, ¿no? No, es cierto, Beijing, sí fueron en China. Sí, sí fue, este, yo estaba bien chiquita, estamos bien chiquitos, pero bueno, este, se llamaba Juan Palitos Chinos, y me dijo, ah, pues tengo este Instagram, y para los que no pueden ver, Juan Palitos, Juan Pablo, es un palito, es muy flaquito, y yo tengo chinos, entonces, esa es la verdadera razón del nombre. No, los Juegos, los Olimpiadas de Beijing en Pekín fueron en el veinte, veintidós, digo, ¿por qué dije dos mil ocho? No, sí fue, a ver, vamos a buscar. Veinte, veintidós. Comadre, amiga, por favor, invita a la raza que te vayan a ver al Café Iguana este fin de semana, este, y dale un abrazote al, al, al Juanito, el flaquito, el palito, de mi parte, por favor. Quiero que sí, banda, los invitamos este viernes veintisiete de octubre, a cantar y bailar todo el álbum, con los chinos y el palito, con palitos chinos, va a estar muy divertido, va a haber sorpresas, va a haber covers muy divertidos que nunca habíamos tocado, y pues sí, va a estar bueno, se va a poner chido. Eh, comadre, pero es ya este viernes veintisiete, ya, ya, es que me dijiste en octubre, dije, no, no es en octubre. Ay, perdóname, viernes de septiembre veintisiete, ya voy a ver. ¿A qué hora se van a subir y va a haber banda invitada, alguien que vaya a abrir? Va a abrir un amigo nuestro regio, que se llama Diego, su proyecto se llama Depresiego, súper chido, pop, muy buena onda, lo conocemos desde hace años, y por fin tenemos la oportunidad de tocar juntitos, va a estar muy, muy, muy bueno. Excelente, pues banda, no se lo vayan a perder, Juan, palitos chinos, este, con mi comadre y amiga, no se lo vayan a perder, la doctora Alejo en musicología va a prometer un súper mega toquín, así que no se lo vayan a perder, nos vemos este sábado en el café. Muchas gracias, comadre. Gracias. Y no se duerman, siempre sigan viendo. Desvelados. Gracias. 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 Gracias.